Saludos Saludos Hola la gente del Estado de México Vamos compañeros Aire Es el rey de la chilena Es el rey de la chilena Es el rey de la chilena Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta es la que tenga el gusto, señores, la música, la música mi seca. Y esto sigue, señores, la gente es a la pie del Estado, Comida Gómez, sí, sé.